Hola, soy Felipe y en esta ocasión te traigo nuevamente algunas reflexiones que me parecieron excelentes compartir en el canal. Fijar metas altas. Un maestro quería enseñarle una lección especial a sus alumnos y para ello les dio la oportunidad de escoger entre tres exámenes, uno de 50 preguntas, uno de 40 preguntas y uno de 30. A los que escogieron el de 30 les puso una C sin importar que hubieran contestado correctamente todas las preguntas. A los que escogieron el de 40 les puso una B aunque cuando más de la mitad de las respuestas estuvieran mal y a los que escogieron el de 50 les puso una A aunque se hubieran equivocado en casi todas. Como los estudiantes no entendían nada el maestro les explicó. Queridos alumnos, permítanme decirles que yo no estaba examinando sus conocimientos sino su voluntad de apuntar a lo alto. Cuando le apuntamos a lo alto estamos más cerca de nuestros sueños que si nos conformamos con pequeños objetivos. Copos de nieve. Dos pájaros estaban posados sobre una rama durante una nevada y se pusieron a conversar. Dime, ¿cuánto pesa un copo de nieve? Le preguntó el pájaro carbonero a la paloma salvaje. Casi nada, fue la respuesta. En tal caso, antes de irme déjame contarte una maravillosa historia, replicó el carbonero. Al empezar este invierno me posé sobre la rama de un abeto. No era un duro invierno y como no tenía otra cosa que hacer me puse a contar los copos de nieve que iban asentando en las ramitas y en las hojas de mi tallo. Su número exacto fue de 3.741.952. Cuando el último copo de nieve se depositó sobre la rama, sin que nada pasara, ésta se partió, dijo el pájaro y se alejó volando. La paloma estuvo reflexionando un rato sobre esa historia y por fin se dijo, quizás solo haga falta la voz de una persona más para que llegue al mundo. Esta narración de Joseph Jarowski nos sirve para reflexionar sobre el hecho de que el dirigente se compone de una suma de valores y conductas que acumulan e integran en un todo denominado liderazgo hacia el servicio. El relato es también conveniente para señalar que todos podemos, de una manera u otra, construir poco a poco y simultáneamente un liderazgo hacia la paz. Todos los copos suman los proyectos sociales, los foros sobre la convivencia, el ya no más, las diversas acciones tendientes a provocar la tolerancia y el desarme de los espíritus, los talleres de solidaridad, las acciones cívicas, las ONG en lucha por los derechos humanos, entre otras. Bajo esta nueva perspectiva, sincronizar los anhelos con los medios y las acciones para la paz es crear una sinergia de innegable impacto en la vida del país. La renovación del águila. El águila es una de las aves de mayor longevidad. Llega a vivir 70 años, pero para alcanzar esa edad, a los 40 debe tomar una difícil decisión. En ese momento, sus uñas están apretadas y flexibles, por lo cual no consigue capturar sus presas. El pico, largo y puntiagudo, se curva apuntando hacia el pecho. Las alas están envejecidas y pesadas y las plumas se han engrosado. Volar y alimentarse le resulta entonces muy difícil. Tiene solamente dos alternativas, morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que dura 150 días. Este consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón en donde no tenga la necesidad de volar, pero pueda conseguir alimento de pequeños horredores y lagartijas. En ese lugar, el águila comienza a picotear la pared hasta conseguir arrancarse el pico. Después deberá esperar el crecimiento de uno nuevo, con el cual desprenderá una a una las uñas. Cuando las nuevas uñas nacen, comenzará a desplumarse. Después de 5 meses, emprenderá su vuelo de renovación y vivirá 30 años más. A lo largo de la vida, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Para emprender un vuelo de victoria, debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causaron dolor. Solamente libres del peso del pasado, podremos avanzar. Y bueno, así concluye este video. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor dejan en la caja de los comentarios. Revisa la descripción del video para que puedas seguirme en mis demás redes sociales. Si el video te gustó, me ayudas mucho dando like, compartiendo y suscribiéndote si aún no lo has hecho. Nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima.